Este es un aparato CLAM recién terminado, que sus arcos vestibulares seguramente se han construido y se han pegado, de una manera especial se han pegado sobre la estructura del modelo. Pero que clínicamente, y esto corresponde al clínico, aunque deberá hacerlo el técnico, es importante que sepamos que de repente estos arcos vestibulares hay que separarlos una vez terminada la producción. Es muy importante que entendamos que estos arcos vestibulares deben de ser paralelos entre sí y por consiguiente fueron construidos a cada uno de los modelos, fueron construidos a este modelo, seguramente hay una premaxila deprimida y protruida y eso llevó a esta posición del arco vestibular, igual abajo hay un arco vestibular construido sobre el modelo inferior, a esta altura seguramente. Entonces es importante que entendamos esto, vamos a separar esto de esta manera, observen por favor, observen que esto está en contacto porque los alambres fueron pegados aquí, pero estos arcos vestibulares deben de estar separados. En el aparato CLAM, estos aparatos deben de estar separados porque recordemos que el aparato trabaja dinámico, elástico, es decir, el aparato cotidianamente está haciendo esto y eso hace que los arcos vestibulares no permitan la expansión que podría tener el caso. Entonces, atentos con esto, esto se hace de esta manera, se coloca esto sobre esta superficie y se separa este lado de esta manera, este lado, igual se hace a este lado. Observen que ya están separados, este lado, observen por favor, mientras que este sigue igual arrimado porque así fue construido. Digamos que aquí hay que usar la mano izquierda, aunque si usted no es zurdo puede llevarlo a la mano derecha, voltear el aparato y sencillamente hacer esto, esto y esto. Ahora, cuando usted está haciendo esto, también debe buscar el paralelismo, debe hacer esto, para que este gancho, este alambre quede paralelo con el otro, igual este. Atentos con esto. Estos dos arcos están paralelos, se deben terminar una vez, se deben separar una vez se ha terminado el aparato. Observen esto por favor, observen esta separación. Ahora, en muchas premaxilas protruidas y deprimidas, es posible que usted también requiera hacer esto. A la altura de los canines, del centro del canino o de distal del canino, usted hace esta raya, vamos a hacerlo en distal de canino mejor. Y con esta pinza, tres picos para alambre grueso, usted va a colocar un pico por fuera del arco, atento con esto. Un pico por fuera del arco, perpendicular a esta estructura, perpendicular a esta estructura, va a poner este pico donde marcó. Bien perpendicular a este arco, y va a hacer este doblece. Voy a tratar de hacerlo de esta manera para que me lo entienda mejor. Va a hacer este doblecito, y va a hacer este otro doblecito. Perpendiculares a la estructura que estamos manejando. Si usted hace estos dos dobleces, estos dos pequeños dobleces donde los marcó, usted tendrá este arco de esta manera. Atento con esto. Los arcos siguen estando paralelos, pero la premaxila protruida obligó a que usted hiciera esto. Este es el arco, estos son los arcos vestidurales de CLAM. En la próxima lección le voy a hablar de este triángulo. Le voy a hablar de este triángulo en la próxima lección. De este triángulo que le voy a dibujar primero acá. ¿De por qué este triángulo? Este triángulo no es de CLAM, este triángulo. Observe que aquí llega al margen gingival, observe este triángulo hasta donde llega. Observe esta línea que entra tipo radio a esta curva. A esta curva entra en un radio perpendicular como todos los radios. Entonces, la próxima vez le voy a hablar de este contacto acrílico. Si sus CLAM, que es muy probable que le esté ocurriendo esto a los clínicos del mundo. Si su CLAM no tiene esta porción acrílica tocando con este canino, que es donde está manifiesta la estrecha extradversal. Si su acrílico, si su porción acrílica no está tocando estos caninos, no está tocando plenamente estos caninos así, observe esto por favor. Si ese triángulo no está tocando estos caninos y no está llegando hasta acá. Si su acrílico no está llegando hasta acá, no está llegando hasta acá. Es porque seguramente usted está preocupado por lo anteroposterior y su técnico ya ha sido educado para que haga una guía incisiva acá, le meta una espira acá, vuelva con esa espira y construya otra espira acá y venga ahí entre el aparato acá y acá guarda el acrílico. El acrílico suyo está empezando acá, el acrílico suyo está empezando acá, no está empezando donde debe de ser. Y este gran omega palatino que tiene un vórtice de rotación y un vértice de giro aquí, este es el vórtice de rotación de este aparato, que observe dónde se expresa, observe cómo funciona este CLAM, observe esto. De hecho, observe las guías incisivas como se van hacia vestibular y cómo usted va a tener que trabajar las curvas de avance que trabajábamos ayer para alejar estos arcos vestibulares o va a tener que trabajar el arco bumper de desarrollo para resolver el conflicto de las interpretaciones sagitales de este concepto. Pero no nos vamos a ese lado, después hablamos de ello. Entonces, si usted no tiene este acrílico haciendo contacto con este canino, sino que usted se distrajo, como nos estamos distrayendo todos, haciendo un resorte, son guías incisivas que están puestas sobre el cíngulo, no son resortes, sáquese de la cabeza eso. Entonces, si usted está haciendo un resorte acá y su técnico le hace una espira acá, se vuelve y le hace otra por acá y el acrílico se lo está empezando acá, le voy a concluir en dos palabras, usted está sacrificando lo traverso, traverso es un apócope de atravesado, de transverso, de transversal, de la anchura de las arcadas dentales, usted está sacrificando lo traverso por lo anteroposterior, es decir, usted tiene preocupaciones anteroposteriores de querer llevarse hacia vestibular muchas veces unas premaxilas protruidas. Entonces, es posible que usted con estos corroscos resortes que quiere hacer ortodoncia con aparatos de ortopedia, es posible que usted esté sacrificando esta porción acrílica. Por esa razón, yo lo voy a llevar a la nueva guía incisiva del método CLAM. Yo a veces creo que del aparato CLAM no sabemos mucho y que del aparato CLAM hay mucho por hablar. En esta gira que hicimos este año por el mundo, que terminamos en Madrid ahora la última semana de octubre, la cuarta semana de octubre, a veces creo que del aparato CLAM tenemos mucho por estudiar todavía y que no sabemos todavía de las guías incisivas, de cuál es la guía incisiva que requerimos. Entonces, es eso, no son resortes, son guías incisivas de las que hablaremos luego, pero el tips o el concepto inicial que le voy a dar es que esto no son unos resortes con unas espiras que estamos haciendo todos en el mundo, los técnicos, porque estamos confundiendo lo traverso con lo anteroposterior o ap o sagital, de la raíz latina sagita, que significa flecha. Entonces, de repente estas espiras no son necesarias. Ahora, para esa discusión le quiero contar estas curvas, la curva de las arcadas dentales, todas las curvas de las arcadas dentales, hay una pieza magistral, magistral, que es el canino. El canino es el que conforma el arco. La ubicación del canino conforma este arco, esto es una cuadratura, Planas habló de cuadratura, de la cuadratura de la mandíbula. Este elemento, este canino, unirradicular, es un elemento puesto en la curva, precisamente en la curva. Su movimiento transversal tiene repercusiones de orden anteroposterior y lateral. Es decir, su ubicación, su magistral ubicación, la magistral ubicación del canino, hace que él tenga respuestas de orden anteroposterior y lateral. Entonces, eso se lo digo para que, por favor, abandonemos un poquito estos resortes que le estamos haciendo al clan, esas espiras, y tenga la certeza que este aparato dinámico, observe estas guías incisivas, que no quisiera yo que se expresaran tanto, obsérvela hasta donde llega, superan el arco vestibular. O sea, aquí, o hay que separar el arco vestibular o hay que cerrar las guías incisivas. Observe esto, por favor, observe este vórtice de rotación, vértice de giro, vértice biomecánico, biofísico, de rotación que se manifiesta en el sector anterior, a la altura de los caninos, a la altura de los caninos es donde se da la expansión. ¿Cierto? Entonces, observe esto, por favor, y entienda, por fin, que el acrílico tiene que tocar estos caninos. Si su clam, si su clam no está tocando estos caninos, usted no tiene un clam. Y si su clam tiene un tornillo de expansión en lugar de este elemento dinámico elástico, le aseguro que usted lo que tiene es un bionator. Si usted cambia este omega y mete un tornillo acá, usted lo que tiene es un bionator, que podría también decírselo a manera de mofa, usted lo que tiene es dos placas con tornillo transversal pegadas, pegadas la de arriba y la de abajo. Esto es un elemento fundamental en el método CLAM. Este aparato se llama el activador abierto elástico. Lo desarrolló CLAM y nosotros lo llamamos CLAM, pero CLAM lo llamó el activador abierto elástico. Este aparato se llama el activador abierto elástico. Y por consiguiente, este vórtice de rotación, este vórtice de giro, esto, la esencia de este aparato está en el sector anterior. Este es el mejor aparato bimaxilar de los aparatos que existen. Este es el mito fundacional, aunque otros me dirán, el mito fundacional fue el monobloc de Pierre Robin o el activador de Andresen o el bionator, que son los mismos, los tres aparatos son los mismos, pero a veces como que no los diferenciamos. Son tres bloques rígidos de acrílico, el monobloc de Pierre Robin, el activador de Andresen y el bionator, son lo mismo. Entonces, este es el mito fundacional, el mito fundacional de los aparatos dinámicos, de un aparato, esto es un CLAM blandito, entiéndame, esto es un CLAM blandito. Déjale este gran omega palatino calibre 45, 47, calibre 1.2, déjale este gran omega palatino para que se exprese sus virtudes de orden transversal y para que el paciente pueda intentar movimientos laterales con él y darle esta dinámica que el aparato por sí mismo presente. Este es el mejor aparato de ortopedia maxilar. No deje de seguir mi canal YouTube, inscríbase en mi canal YouTube, Carlos Barberi, y déle seguir a todos estos videos, pero le quería decir que en YouTube tenemos siete videos, del uno al siete, video uno de siete, video dos de siete, hasta el siete de siete, del método CLAM. Pero esto es un tipsito que me parece interesante en vista de que este año hemos hecho una gira importante por América y por Europa hablando del método CLAM, del activador abierto elástico de CLAM. Insisto, guarda este tip, los arcos son, lo que dijimos hoy es que los arcos son paralelos, que en ocasiones hay que levantarlo ante premaxilas deprimidas, ante premaxilas deprimidas verticalmente, y que el acrílico debe ser un triángulo que toca el canino, y que el vórtice de rotación debe estar acá, y que este aparato básicamente hace una ampliación transversal donde está quedada, donde está manifiesta la estrechez transversal, donde está manifiesta la estrechez transversal, donde está quedado el desarrollo transversal, que es justo a nivel de los caninos en estos arcos que se aprecian con mucha facilidad puntiagudos. Muchas gracias.